En el mercado de los streaming compactos tenemos varias opciones, tenemos el Volvo V40, el Audi A3, el BMW Serie 1 y ahí tenemos el Mini Clubman. El que tenemos hoy acá tiene el motor más potente jamás introducido en un Mini, se trata de un V48 de 306 caballos de fuerza, mi nombre es Federico y esto es Speedstop. Por el frente tenemos lo ya característico de Mini, faros ovalados, en esta versión son full LED de serie, acá tenemos una pequeña entrada de aire pero pues no es funcional. Algo que sí es funcional es esta parrilla que es en forma de panal de abejas con una línea roja que la cubre de lado a lado, pues diciendo que es la versión más deportiva del Clubman. Acá la insignia John Cooper Works, más abajo acá tenemos entradas de aire para los radiadores que son mucho más grandes respecto a la generación pasada. Estos rines son de 18 pulgadas con opción a 19 pulgadas que tienen un diseño la verdad bastante lindo. Acá tenemos otra insignia John Cooper Works pues diciendo que va a ser el carro más deportivo que hace Mini ahorita. Acá All 4, que quiere decir que este carro es tracción total priorizando un poco más el eje delantero respecto al eje posterior pues para tener menor consumo y para tener pues todas las prestaciones posibles. El techo y los cubre espejos son en color rojo, otra vez diciendo que es un John Cooper Works, aunque si el dueño quisiera puede elegirlo en varias opciones de colores, si no estoy mal son siete diferentes. Acá como vemos el Clubman tiene cuatro puertas que la verdad son bastante útiles, las plazas de atrás son grandes y cómodas, ya las miramos ahorita. Y acá llegamos a lo más controversial que es su parte trasera. Controversial porque pues la puerta abre en dos secciones, acá ya las luces tienen diseño de la bandera británica con también full LED. Puerta totalmente eléctrica y la capacidad de baúl, si bien no es muy grande respecto a su competencia, si es de las más grandes que tiene Mini. Son 278 litros, acá tenemos cubre, bandeja cubre objetos y acá tenemos un doble fondo que lo podemos anclar acá con estos mecanismos pues para acceder más fácilmente a lo que tenemos adentro. Luz LED, acá tenemos un pequeño espacio con redes para anclar cosas, ganchos en las cuatro esquinas, una toma corriente y acá tenemos otra, las sillas se abaten desde acá. Y a batidas nos dan alrededor de 1200 litros de capacidad y nos da pues un espacio totalmente plano, se supone. Y bueno, el interior del Mini, como dicen por ahí, conocido uno, conocidos todos. Tiene prácticamente el mismo diseño del Cooper, del Countryman, del John Cooper Works, tres puertas, es prácticamente igual. La diferencia la hacen los detalles. Acá este volante como hemos tenido costuras rojas, es forrado en cuero, acá abajo le enseña John Cooper Works. Establero totalmente análogo con el tacómetro muy pequeño, que la verdad para mí es una falla, porque pues un carro tan deportivo como este y un tacómetro tan pequeño, pues como que no va muy de acuerdo, no voy muy de acuerdo con eso. En contraparte, en el Head-Up Display, si lo ponemos en el modo Sport, nos muestra como un tacómetro y nos indica al momento de hacer el cambio, que es algo la verdad bastante interesante. Siguiendo por su parte derecha, acá tenemos la pantalla, que es de unas 7 pulgadas más o menos, que es la pantalla pues de toda la vida de los Mini, que si bien es táctil, pues no tiene conexión digamos con Apple CarPlay, ni con Android Auto, ni de manera inalámbrica, ni de manera alámbrica, tampoco tiene mapas. Pero pues para escuchar música desde nuestro celular sirve bastante bien. Abajo tenemos aire acondicionado de doble zona, que la verdad enfría muy rápido el carro. Y acá tenemos pues los botones de control del carro, sensores de parqueo, Auto Start Stop, el encendido del motor, pues como es la versión más deportiva, está en color rojo. Acá para conectar o desconectar el control de tracción y acá abajo para los modos de manejo. Este tiene tres, el modo Green, que es como el modo Eco, pero pues en este caso es verde. El modo Mid, que es como un modo Comfort, acá nos muestra todo en amarillo. Y tenemos el modo Sport, que nos muestra pues todo en rojo. Cambia el sonido del escape, porque se tiene el cutout en una salida de escape. Y nos da una respuesta mucho más nerviosa y más agresiva del motor. Algo que me ha gustado y no me ha gustado es el tema de las sillas y la posición de manejo. Las sillas tienen un tapizado la verdad bastante bueno, en la parte central de un alcántara, aquí al lado, en cuero y tela. La posición de manejo es muy buena, cayó lo más abajo que se puede. Y la verdad que sí se siente bastante deportivo. Lo que no me gusta es el tema que siguen siendo sillas mecánicas, tanto para subir y bajar, como para el espaldar. Y pues un carro de 158 millones de pesos todavía con sillas mecánicas, pues sí es algo que llega a rayar un poco. El tema del volante también es totalmente mecánico, telescópico. Y algo curioso es que también se mueve el tema de la instrumentación. Acá en las plazas de atrás es donde no está en mí ni este carro. Si yo me siento bien, tengo suficiente espacio para las piernas delanteras. Estas sí ya están en mi posición de manejo. Y pues yo la verdad que voy bastante cómodo. Respecto al techo, pues sí voy, tengo unos cuatro dedos. Y si es una persona más alta o si yo ya me siento muy derecho, pues sí llego a tocar un poco. Pero pues la solución es acostarse un poquito y ya está. Acá en la plaza de la mitad no tenemos ni descansarazos. Y el tunel de transmisión siempre es un poco amplio. Pero algo que me gusta bastante de este carro es que al no tener descansarazos, el espaldar es bastante cómodo. Aquí cinco personas pueden ir perfectamente bien. Otra cosa chévere es que acá tenemos dos salidas de aire acondicionado y dos puertos USB tipo C. que pues los de atrás sí van a poder conectar sus dispositivos, mientras que los de adelante se lo van a tener una opción de USB. Pero pues bueno. Otra cosa, acá tenemos doble sunroof con la cortinilla totalmente mecánica, pero pues ya esta parte no se abre, solo se abre en la parte de adelante. Y acá tenemos también luz LED. Sin duda lo más interesante de este carro es este. El motor de este carro es el mismo que de montar el M135i, un V48, dos litros de desplazamiento, 306 caballos de fuerza y 450 Nm de torque. Es el motor más potente que se ha montado en un Mini y si este anda muy bueno, no me quiero imaginar el John Cooper Works GP, que es mucho más compacto, más liviano y pues obviamente mucho más rápido. Este motor viene acoplado a una caja ZF de ocho velocidades, la que nos ha gustado siempre, la que siempre tenemos muy buenas cosas que decir y tracción total, pues como ya les había dicho. Hace que llegue de 0 a 100 en 4.9 segundos y la verdad el carro se disfruta mucho, parece un kart a pesar de que es tan grande. Este carro se hizo para destomar las carreteras de montaña y para coger pulpas literal como un kart. Es increíble el nivel de agarre que tiene este carro, siendo pues tan pesado y tan grande, porque pues sí, es un Mini, pero pesa como toneladas 700 con fluidos y pues si uno lleva las 5 personas pues supera las 2 toneladas fácilmente. Pero la sensación que da, pero la sensación que da de agarre, de control y de seguridad es brutal. Uno con un Mini tracción delantera, si no se arriesgaría tanto va a atacar alta velocidad una curva, mientras que con este, la suspensión, los frenos y los mismos llantas dan un agarre brutal. O sea, no me imaginé que este carro se agarrara tan bien en curvas, siendo tan pesado. Algo muy chévere es que la caja si uno no hace el cambio, se queda ahí, pero tampoco lo deja rebotar. O sea, cuida tanto la caja como el motor, pero pues lo interesante es que no hace el cambio. Literal es como una caja de super deportivo y es la primera vez que yo veo que una ZF en un carro, entre comillas, normal, hace eso. La verdad, me encantó muchísimo ese tonelada. La verdad, no creí que un Mini, y más un Mini de 5 puertas y un Clubman, llegara a ser tan divertido y tan dinámicamente eficiente como este. Me encantó en todos los aspectos deportivos. Este carro es tan divertido que acá podemos ver el consumo, 19 litros cada 100 kilómetros. Acá le dejamos la conversión a kilómetros por calor, que la verdad es bastante para un carro tan pequeño y solo es 2 litros. Si es un consumo algo elevado, pero yo diría que vale totalmente la pena. Es un carro súper divertido y que sí pueda que ya nos hayamos gastado casi medio tanque de combustible, pero la hemos pasado brutal. La sensación de este carro es, diría yo, que es única. Si bien este es un carro que tiene una muy buena seguridad, hay ciertas cosas que no me acaban de convencer. El primer, pues lo primero, es que yo ayer iba con un acompañante y él, pues íbamos tomando fotos y demás, y no tenía el cinturón puesto, y el carro en ningún momento te avisa que el pasajero no tiene el cinturón puesto. A ver si uno excede al 20 kilómetros por hora, que es lo de esto, ni pita, ni emití una alerta, ni nada, y pues eso es un tema que no me gustó. Otra cosa es el tema de que no tiene frenado autónomo en caso de emergencia, que pues si ya es un carro de casi 160 millones de pesos, pues debería incluirlo. Otra cosa que no me acaba de convencer mucho es el tema del equipamiento. Este es el mini más costoso que se puede comprar actualmente, y digamos, le faltan cosas como el auto hold, la pantalla es demasiado pequeña, pues, el tamaño se podría decir que está bien, pero le falta conectividad, no tiene Android Auto, ni Apple CarPlay, entonces tampoco tiene mapas, entonces si tú quieres ir a X sitio, y no conoces la ruta, pues te toca poner el celular, y pues digamos, las rejillas están muy detrás del volante, entonces sería algo incómodo ponerlas ahí, ya te tocaría, no sé, ponerlo en la parte baja del portavasos, portavasos, o bueno, en fin, no sé dónde ponerlo, tampoco tiene asistencias para la conducción, lo único que tiene, pues, son frenos ABS, EBD, pues lo que ya debería ser, es de serie prácticamente, de resto sensaciones de manejo increíbles, es un carro que anda muy bien, correa muy bien, tiene muy buen agarre, y pues que al final de cuentas, el que compra este carro es por eso, pero pues sería un muy buen plus, si incluyera pues todo eso que les venía contando.